M-M-M-M-M-M-M-M-M, Masterboy Masterboy Wolcom El audio Vamos a empezar con este bonito tema Le vamos a pedir a los Warriors Que nos regalen humo Que nos echen un chingo de humo Y que bailen las luces Masterboy ¡Súbele, papi! ¡Súbele! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven a Maribol! 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 ¡Al grito de guerra! ¡El internacional! ¡Lon,on,on,on! ¡Lon,on,on! ¡Para Patos U13! ¡Otros canacés! ¡Para Leónches! ¡Calimba! ¡Papagache chino! ¡Master Boy! ¡Eudo Morrito Pazos del Lugo! ¡Vamos a Pato! ¡Van a Maribol! ¡Vamos a Loba! ¡Master Boy! ¡Master Boy! ¡Master Boy! ¡El famoso Lodo y el Mau! ¡Master Boy! ¡Vamos a L 26! ¡Maran 5! ¡Al moro y el De Juárez! ¡Tolosa! ¡Lasmos de Pancho Locos! ¡Eudo! ¡Master Boy! ¡Varckia de la moneda! ¡L pegaron los chicos locos! ¡Mambo FBC! ¡Para Mandola Niehendro! ¡Para Mauri! ¡Montro! ¡Malcaove Toñenlo! ¡Oye! ¡Master Boy! Para Michelado Eric, San Felipe de Progreso, Hijos de la Noche, Guachitos 13, Hijo de Maníacos, Canalistas Fantasma, Alex David, Juan Aguasón y Magín, Diego Llego, 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 Borrita Salucinación, Más del Boy. Más, 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 más. Más, más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!